Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor. Iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, he sabido hoy perder, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y olvidarme de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!